Get ready for Bounce Gamer Aftermath, es como, vale aquí salió Dora de Cristo y vamos a ver que ha ocurrido Como siempre tenéis abajo en la descripción el canal del creador Y también tenéis, por eso que vienes a mi página de Twitch Que hago directos todos los días, también te puedes suscribir Todo ese tipo de cosas, si te gusta este contenido Y sin más, no me lío, vamos a ver este Fantasy Freddy's Night Inspection La noche de la inspección, Aftermath Y espérate que comparto la pantalla porque si no, no va a tener sentido Venga, vamos a ello y veamos que nos cuentan La verdad es que tiene, el primer fotograma Me gusta, ya lo veo como Como chingioso, vamos a ello Parece, parece Fantasy Freddy's 1 No por el tema de como está puesto esto Ok, sinceramente Creo que me están gustando mucho más ya las tintas Estas que son medio perturbadoras que los juegos en sí ¿Cómo? Este Ok, dice que ha perdido a alguien Que trabajaba aquí Un inspector como yo Vamos a decir Que no ha sido una inspección fácil Para mi esta noche Ellos no se van Estos robots Realmente funcionan mal Y no sé que les pasa Les parece que están actuando como si estuviesen vivo Están gritando Están gritando Sé que suena muy loco Pero por favor, créeme Alguien que esté viendo esto Pienso Que le voy a morir esta noche Y si lo hago Quiero que alguien O no quiero que nadie Mejor dicho Se acerque a este lugar Este lugar no es seguro Y he escuchado Acerca de los rumores Antes de mi primera inspección No he pensado mucho en ello Las primeras noches Eran Estaban completamente bien Y todo iba funcionando Como debería Esta noche Esta noche es diferente Creo que me quieren muerto Wow Veamos que ocurre esta noche, chicos Quitamos los subtítulos Parece ser el vídeo grabado Nos ha puesto en contexto Que este es el vídeo grabado por él ¿No? En esa noche Que cree que va a morir Debido a los animatrónicos Buah, es que qué mal rollo, tío Yo siempre me imagino estar ahí, ¿no? Y sería como ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy viviendo, no? Esto es muy loco, men Wow Ve que Foxy no está Tengo tensión, la verdad Joder, Bonnie Yo no me quedaría ahí con Bonnie Sinceramente O sea, me daba el rollo Bonnie directamente ¿Qué quieres? ¡Dios! Me acabo de cagar vivo, tío No quiero comprar nada Gracias Está gritando, ¿no? De forma rarísima Quedarte sin energía, amigo Vale Creo que igual meterse debajo del escritorio es muy buena idea Lo que pasa es que creo que es el peor escondito de la historia Sinceramente O sea, pero meterse ahí abajo está muy bien Está guay Pero no me parece la mejor idea del mundo Sinceramente Acaba de entrar el animatrónico, chicos Bueno, creo que ha tenido buena idea de salir pitando de ahí Ha sido buena idea, pero igual no está muy bien ejecutada, que digamos Mira lo que él nos ha hecho a nosotros Me interesa una mierda No te vayas Pírate No le hagas ni puto caso al niño ese Que está medio Está ahí atrapado Vaya, y no creo que tenga mucho sentido Ok, se ha pirado Wow Una cinta, la verdad De lo más extraña Y de lo más interesante a la vez, la verdad Son cuanto menos perturbadoras, la verdad Tengo que decir Pero bueno Chicos, espero que os haya gustado muchísimo esta cinta Ya sabéis que dejando vuestro like me ha hecho un montonazo A mí me ha parecido una cinta muy interesante de ver Una cinta como Que te mete esa tensión Que te cuenta el contexto de por qué está ahí De por qué está grabando eso Y además Después siendo perseguido por los animatrónicos De una forma bastante terrorífica Así que sin más chicos Nos vemos Muchas gracias por estar ahí Un besazo y hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!